Por un colchón así, en chimba de agua y todo, camino. No se preocupe que eso lo tengo clarísimo. Pero si ese hermano ni siquiera vino. Ayúdame a ver. Sí, sí, sí. Lo que quiera más es que le piquen caña. Tienes esos manos llenas de arena. Uy, qué pena, es que no he dado cuenta. Venga, pésame la torre. Tienes razón, ahí sí, como digo, se me daña el glamour. Así que mejor yo te echo bronceada. No, échale en la cabeza a ver si queda como un fogón. Están muy buenos, pero hay nada como... Ay, sí, qué pena. ¿Fuera? Sí, sí, un masaje. Tengo un masaje para que se me relaje. ¿Qué le hago más a eso, esposa? Sí, aquí viene, aquí viene. Muñecas, hola. Nos podemos acompañar. Tan hermoso, pero no, gracias. Nosotras nos acompañamos. No, turisteando nomás. Y nosotros, ¿por qué no sabíamos cuándo es? Sí, sí. Joqueta, gracias. Buenas noches. ¿Tu papá? No, papá, ella. Pero que ni crea que me va a coronar esta noche. Uy, bueno, pues. Arriba, al frente, al centro y pa. Que se hayan portado bien porque llegó el niño de Dios. Tengo el collarcito, le tengo la Juana, le tengo tripping, le tengo carita feliz. Pero es cochinada. No, parcela, no. Estamos comenzando la rumba. ¿Cuál quiere chuparse? La consentida. No, 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 ya, 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 suficiente. ¿Quién les dijo a ustedes que nosotros les jalamos a eso? ¿No, señor? Ella es que la puerta abrió otra va para la rumba. Brilla, ¿no? Eh, 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 ah, 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 César. Muy lindo, ¿no? Eh, mejor dicho, esto es así de rechumpeta, agarrar. No, papá, sí. Y bueno, que me voy a buscar jabón. Para acá. A Australia. Ay, que no me acompañé a la terraza. Te voy a dar una cosita, a ver si me disculpan. ¿Qué pena, Vanessa? ¿Sabes? Yo siempre pensé que los hombres como tú Eran así todos guachos Pero ahora es diferente Yo soy todo un caballero Braulio Bermúdez caballero Sí, yo sé que alguna vez soy como Usted me encanta, fascina ¿Sí? Entonces, ¿de verdad eres así de chévere siempre? Que me están cayendo estrellas del cielo Pero que me estoy echando a orillo Se lo juro Y es que no mantiene toda la experiencia Pero que sabe, sabe Y si no me quiera creer, pues no me crea Todavía no El plan sigue en pie, pero con una pequeña Varias Corto Oh, me tenían abandonadito ¿Qué pasa? La boca Hacen los ojos, en la boca Hacenle pues nariz, aunque eso es parte de la inventora Me sale el Braulio ¡Ja! ¿Vio? Ahí se me tiró una pepa. No, no, no. Digamos que a una persona así, como Altica, Grandesita. Así como Braulio. ¿Hecho? Sí. Sí. ¿Lo vas a tripar? Darle éxtasis, mi hijita. Pues yo que iba a saber que eso le iba a durar. ¿Qué más fue eso? Que lo no quiero. No, no quiero, va bien. Divinamente, ¿y tú? Riquísimo. Bueno, ya, que le va a obviar la oreja. Está ya, maravita. Bueno, bueno, entonces, tómese esto, a ver. ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gala, pae! ¡Eso! Bueno, malniñas, entonces, que seguimos la rumba, porque este man con lo empepado y lo borracho que está no lo levanta ni un terreno como otro. ¡Les gusta mucho el chisme, niñitos! ¡Afuera! Bueno, empezamos con el muerto. Aprovechamos de él. Aprovechamos de él. Usted sabe que nos pasa un día en este más de mi guante y con el novio, ¿qué? Pero nunca se las parrachan. Ay, pues, tenemos que hacerlo todo para que nos quede cuenta. ¿Me voltea? Sí, parte el paso. Porque al menos se despierte este man, nos agarra, ¿vale? ¡Ay, ya te va a venir! ¡Le va a venir! ¡Ah, eso! ¡Vuelta la mano! ¡Ay! Le quitamos todo. ¡Me voy a meter! ¡Le quita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tira! ¿La niña está bien? ¡Ay! 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 Bueno... ¡Ay! Yo ahí los dejo. ¿No? ¿Cualquier cosa? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Ay!